Bueno, dos tú y dos yo. Ya más ya. Mi esposo no compró nada porque yo dije, va a comprar algo, algún pantalón, algo. No se agarró con ajitos chiquitos, pero digo yo, ¿por qué no caminan? Ya se me pegó eso de lo de las tiendas y quiero ir a... Ay, perdón, voy a quitar la crema, estaba la crema. Ni me había dado cuenta que estaba aquí atravesada. Voy a... Este, quiero ir a aprovechar a ver las cosas que venden. Marco necesita un pantalón negro para ir al desfile de la escuela. Ya está, este, cerca la fecha del 23 de noviembre. Y le tengo que comprar el pantalón porque tiene que llevar pantalón negro, playera negra. Y también su moñito tricolor de la bandera de México. Y este... Y tengo que ir a hacer eso y también me voy a llevar a mi esposo porque luego a mi esposo no le gusta salir. Yo entiendo que no le gusta salir y que, pues, se la pasa aquí en la casa porque va a descansar. Pero anoche se tomó sus cervecitas, bien rico, anduvo bien a gusto, bien contento. Y yo ahorita, este... Pues le preparé otra cervecita con limón y sal para que, pues, se sienta bien. Y ahorita ya no toma él lo que me gusta de él que nada más una vez toma. Ya el otro día ya no. Y este... Y le digo, vámonos, vámonos, porque hay ofertas. Y me dice, ay, ¿voy o no voy? Dice, y ya me lo animé para que vayamos, para que lo lleve y que escoja su ropa a su gusto. Él va a andar por su lado, yo por el mío. Bueno, vamos a andar juntos. Pero él va a escoger su ropita y yo mientras escojo la mía, lo que yo vaya yo a comprar. Dicen que hay muchas ofertas. Una señora me platicó que hay muchas ofertas en la Tienda del Sol y quiero ir a la Tienda del Sol porque no he ido a esa tienda. Me falta esa y me falta la de, bueno, varias tienditas que hay por ahí. Así que me voy a listar, me voy a poner este colorcito rojo y ya nos vamos. Ya vengo a prender el carro para que se caliente porque ya nos vamos a ir. Ahí está. Ahorita nos lo ponemos. Ahorita nos ponemos el cinturón. Voy a encerrar. Ahora voy a dejar que maneje mi esposo a ver si se siente bien. Ya se siente mucho mejor, pero yo me siento bien cruda. No sé por qué. Cuando él toma, como que se me pasa o no sé, me siento yo mal como esa resaquita así como que se hubiera tomado yo. Mejor me hubiera tomado yo las cervezas. Me invitó una cervecita ayer, pero le dije no, no quiero, no tenía ganas. Hay veces que sí tengo ganas, hay veces que ni me invita y le digo cómprame una cervecita. Pero ayer no tuve nada de ganas. Pero sí le digo que me siento como cruda. Y eso que ya almorzamos, este, almorzamos. Los niños se comieron una hamburguesa de pechuga de pollo. Yo comí caldito de pollo con brócoli, muy rica. Es muy rica la verdurita brócoli. ¿Qué más? Mi esposo no ha comido nada, no tiene hambre. Ay, pero ahorita ya nos vamos a ir. Ya no tardan en salir y ya nos vamos. Está calientito el carro a pesar de que se ve que va a llover. Un poquito ya empieza como a nublarse. Ya son como las tres de la tarde. Le digo vámonos, le digo ausencio, vámonos. Y es que saben que yo lo hago también por distracción porque es la única distracción que tengo. Me divierto, veo gente, me canso. Y dice, es tu única distracción. Le digo sí. Y él es muy serio, muy serio. A él no le gusta andar para ir para acá. Pero yo soy la que lo sonsaco. Le digo vámonos. Ya nos vamos, ya vamos en camino. ¿Por qué dices? Aquí ya viene mi esposo bien crudo. No, ya se te quitó, ¿verdad? Ya no voy a tomar. Ya no. Ya no, mi amor, porque hace daño. Ya nada más te digo unas, dos y ya. Y dos para cada quien. Bueno, dos tú y dos yo. Ya más ya. Pero ya no, mi amor. Es malo. No, mi esposo no sabe tomar. Él se toma una, dos, tres y ya rápido se le sube. Pero pues ya. Ya, ya se siente un poquito mejor. Pues lo mismo como no estoy acostumbrado a tomar. Él no está acostumbrado a tomar. Él trabaja mucho y cuando toma, pues sí, se le afecta. Ay, perdón que nada más hablo de puro tomar y tomar, porque lo que está pasando aquí en la casa, pero. Pero, pues ya vamos a ir a las tiendas y allá nos vemos. Venimos a que checaran las llantas porque les falta aire. Miren, está bien sucio. Al ratito lo vamos a lavar y van a checar todas las llantas. Bueno, después aquí el señor le estaba sacando el aire a todas las llantas, a las cuatro llantas, porque dice que es mejor ponerle este nitrógeno en vez del aire, porque el aire se escapa más rápido y el nitrógeno dice que hasta le sella. Entonces, por las cuatro llantas nos van a cobrar 180 pesos y ahorita le van a poner nitrógeno. Aquí está, miren, en este letrero, ahí dice que tiene nitrógeno. Aquí en esta, a la derecha. ¿Aquí? Sí, en esta. Está cerrado, está la que sigue. Está lleno. No encontrábamos estacionamiento, está lleno, lleno todo. Miren cómo está de lleno. Y hasta que por fin encontramos un estacionamiento. Y ahorita ya vamos a entrar por aquí, nada más que estamos esperando a Yair. Se bajó a ver si estaba un estacionamiento cerca y pues como nos metimos por otro lugar, ahorita lo vamos a buscar a ver si está por acá. Ahí viene. Por acá. Ahora sí ya, ya venimos todos. Ay, me tocó subir escaleras, voy a hacer ejercicio. La del sol está acá. Me voy a pasar del otro lado porque creo que este es de regreso. Ya estás en la filita como debe de ser. Ya llegamos aquí a la tienda del sol. Estamos buscando a los niños. Mi esposo les está llamando porque no los encontramos. Dijeron que iban a ir al baño. Está aquí cerquita, adentro de la tienda. Pero no los encontramos. Es que miren, está bien lleno. Hay muchísima gente. Voy a ver si por acá están. Por acá deben de estar. Ay, aquí están. Ya vámonos. Ya estamos aquí en la casa. Voy a preparar unos huevitos y voy a poner estos en su lugar. Los voy a meter en el refrigerador. Y también compramos estas cositas de aquí. Desodorantes para mi esposo. Gel para el pelo. Un refresco de mirinda. Pancito y mayonesa. Vamos a comer unas tortitas. Ah, ya que tengo unas rajitas. Sí, unas rajitas. Esta es una salsita de guacamole. Queso, longaniza y salchicha. Voy a hacer unas tortitas de salchicha. Y aquí están las rajitas. Y aquí están las rajitas. Y aquí está trapeando a mi esposo para que quede todo bien limpio. Y ya no hago yo nada de que hacer el día de mañana. ¿Verdad? ¿A Asensio? Sí. ¿O si voy a hacer, qué hacer? Ah, es todos los días. Todos los días, ¿verdad? Sale mucho polvo. Yo estoy limpiando. ¿Por qué está sucio? Pues sí, porque diario sale polvito. Ya después de que mi esposo se puso a barrer y a trapear para que no le cayera polvo a mi pancito, a la comida que estoy haciendo, pues ya me puse aquí a abrir los panes, a sacar el migajón. Y les estuve poniendo mayonesa, queso, la salchicha frita, el huevito y nos las vamos a comer estas ricas tortas acompañados de un chile cuaresmeño, chile de lata. Hola, ayer ya no les grabé, ya llegamos muy noche y pues había muchísima gente. De hecho mi esposo no compró nada porque yo dije, va a comprar algo, algún pantalón, algo. No se agarró nada porque dice que no le gustó la tela de los pantalones. Entonces fuimos a la tienda de Coppel, porque a él le gustan de marca, porque duran más. Y a mí también me gustan de marca. Pero yo sí me agarré mi ropita. Fíjense que me agarré una blusa bien bonita que se las voy a mostrar. Por acá está Marco. Y Marco ya se puso su ropa que se compró, creo que ayer, antier, no sé qué día. Y le quedó muy bien. Y yo lo que me compré fue esta blusa, camisa, ¿cómo se llama? De manga larga. Miren qué bonito color, como doradito. Y yo dije, no, yo sí me la llevo. Estaba yo busque y busque porque a mí me gusta esculcar la ropa. Y me meto los anaqueles y a donde quiera, donde están las racas o cómo se llaman, donde está colgada toda la ropa. Y esta blusa costaba, pues aquí está el precio, miren. Ya saben que me encantan las ofertas. Y este precio es de 259 pesos con 90 centavos. Pues yo digo 260 pesos y estaba a mitad de precio. Y esto fue lo que me compré. Y también me agarré un pantalón, un pantaloncito roto, de los que están de moda, negro. Y me llega como un poquito arribita de los tobillos o no sé cómo explicarles. Miren, es este. Agárrale, mijito, por favor. Es este pantaloncito. Y es stretch. Tiene bolsitas atrás, adelante. Y bueno, está todo roto de la parte de enfrente, hasta de la bolsa, miren. Ahí está todo roto. Mejor compre tono, Nalo, ya luego lo rompes. No, pues es que hasta para romperlo no nada más lo rompen. Yo he visto que creo que lo hacen, no sé si con una máquina, no nada más se rompe así porque sí, ¿no? Pero, miren, la bolsita toda rota. Acá de la parte de enfrente, te voy a poner aquí. Miren, aquí de la parte de abajo, así está. Está bien. Está roto, pero es una modernidad. Aquí también. Y es stretch. Me encantó este pantalón, 250 pesos me costó. Ahí está, 200, sí, 250 pesos. Y este tenía creo que el 20% de descuento. Eso es todo lo que yo me compré. Mi esposo no agarró nada porque fuimos a Coppel y ahí están los pantalones que a él le gustan. Pero no había para medirse. Estaban acondicionando y dijo el joven, No, dice, todavía no me ponen el, el este, ¿cómo se llaman? Sus cuartitos donde se miden la ropa. Y mi esposo nada más se quedó viendo y llegó los pantalones, ya no se llevó nada. Y yo ahorita ya vamos de salida. Vamos, mijo. Este, ahorita vamos de salida. Voy a llevar a María a su escuela. No, no, no. Su escuela no. Al trabajo. Y este, y de ahí me voy a pasar a la tienda de la Costco a comprar comida. Porque ayer compramos algo de comida. Traje queso, traje pan, huevo. Una cartera de huevo. Ah, pues lo que les mostré. Y ahorita voy a ir a traer nada más exclusivamente. Voy a traer dos pollos. Arándanos, que es lo que me gusta comer. Arándanos, una bolsita de lechuga. Y cositas que me hace falta. Y nada más se va a ir el marco conmigo. Y pues ya, eso es todo lo que voy a hacer el día de hoy. En la mañana me comí un arrocito muy rico. Con queso, panela y un pancito. Ay, me supo bien rico. Hace ratito, se terminé de comer. Y por acá está mi arroz, miren. Se los muestro. Está calentito todavía. Así lo dejo, así lo dejo tapadito para que no le entre ningún animalito, ni nada. Y pues ya nos vamos. Yo nada más estoy esperando a María que termine de cambiarse para irnos. Ay, creo que ya está lloviendo. Veo un mojado allá afuera. No. Está bien. Está fresquecito. Está el solecito. Miren. Les muestro cómo está el clima. Muy agradable, muy bonito. En la mañana me fui muy temprano. Hoy es el último día de compras del Buen Fin. Y me traje ropa interior. Miren, aquí está. De este color. Vinito y color rosita. Y también compré el mousse que ya no tenía. Ya me hace falta. Miren. Este me gusta mucho. Herbal, esencia de hierbas. Compré este. Y también unos rastrillos. ¿Qué más hay aquí? Ah, pues un monedero. Eso es todo. Vamos a pasar al baño. Y están hasta arriba. Ya nos habíamos perdido. Si son o no son. ¿Sí? Pásale mejor. Pásale. A las plantitas. Bueno, pues ya salimos de la tienda de Costco. Y compré casi por lo regular. Compré lo mismo. Quería pollo. No encontré. Estas son chuletas de puerco. Aquí tengo arándanos. Aquí tengo unas uvas. Y compré una bolsita de almendras. Miren. Ay, estas ya se me antojaban desde cuándo. Y de este lado tengo dos bolsas de lechuga. Y compramos este para comer aquí ahorita en la casa cuando lleguemos. Es una ensalada de pollo, lechuga, queso. Pan como pan este... No sé cómo se llama ese pancito. Pan crujiente. ¿Crojiente? ¿Qué? Crujiente. Crujiente. Que a Marcos se le antojó. Y dice mamá, vamos a llevar. Y bueno, eso fue todo lo que compramos. Porque pues en la mañana compré un paquetito de chuletas de pollo. Corté, lo voy a meter al carro. Y por estas cositas me gasté, vean aquí, cuánto dice, 864 pesos. ¿Le dejo el carrito? ¿Se lo dejo? Gracias. Voy a dejar el carrito allá porque fíjense que los están dejando atrás de los carros y no dejan pasar. Y yo digo, ¿por qué no caminan tantito y los dejan atrás? Atrás de mi carro no han dejado, pero no les enseño. Pero atrás de los carros dejan los carritos de autoservicio. Y cuando quiere uno salir, no puede uno. Miren, ahí está uno, dos. Ay, por acá. Por venirles platicando ya me ando pasando. Eso sí me molesta, la verdad. Porque digo, ay bueno, hago corajitos chiquitos. Pero digo yo, ¿por qué no caminan un poquito y dejan el carro donde lo agarraron? Pero, pues, ¿qué puedo hacer yo si la gente no quiere entender? No se quiere poner, no se quieren poner las pilas. Le voy a abrir a Marco. Ahí está, miren, agachadito. Sí te ves, mijo, ¿eh? ¿Te estabas escondiendo o qué pasó? No, es que estaba viendo si cambia esto de la llamecita para mí. Ah, o quiero ver si se abre o se mueve o pasa algo. O pasa algo. Bueno, pues ya ahora sí ya nos vamos a la casa. Un pollito que se compró. Pasamos a la tienda, se compró unas baterías. Prende, es de luz. Estaba en promoción. Y se compró dos lamparitas. Dos porque la verdad que mi esposo ocupa... Cierra la puerta, por favor. Ponte el cinturón de una vez. Este, mi esposo ocupa mucho estas lámparas. ¿Cuándo va a ir a revisar sobre el agua? A revisar el agua cuando se llena el tinaquito para que vea. Le digo, pon un foco. No lo ha puesto porque hace faltan varias cosas en la casa. Pero él es el único que pues hace esos trabajos y pues yo no puedo. Y le digo, pon un foquito y no lo ha puesto. Ay, me cansé un poquitito. Ya me voy. Ya me voy porque si no... Me voy a poner mi cinturón y nos vemos en la casa. ¿Qué va a hacer, señor? Yo creo que se quiere regresar. A ver. Me voy a hacer un poquito para atrás. Ay, no, pero se va a meter esta al tope. Híjole, se chocó. Se chocó. Es que está a un tope y luego le va a afectar su carro. Se chocó. Ay, bueno. No sé por qué hay que tomar calmita, tranquilidad. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Quítese. Ya, mira, sí la hizo. Ay, sí la hizo. Ay. Entró porque entró. Vámonos. Pero se chocó, mira. ¿Se rayó de abajo? No, se chocó con el palo. Ay, a poco. Sí. Sí lo rayó. Ay, qué feo. ¿Alguna mucho palé, mamá? Sí se rayó. Sí lo rayó. Rayó su carro. No digan nada. Está ahí el foquito de enfrente, todo chocado de la parte de la izquierda. En el tubo le dejó todo pintado de rojo, de su carro. Sí, sí, sí. Lo dejó ahí todo pintado de rojo, ¿verdad? Por eso hay que tener paciencia, amigo, siempre. Siempre hay que tener paciencia, mira, va a salir un señor, hay que esperar, no importa, yo no importa el tiempo que se tarde, que se salga tranquilo. Ya hice mi comida. De nada más me falta hacer las, de nada más me falta hacer unas chuletas, voy a hacer chuletitas de pollo. Comer con el que trajimos. Ah, no, pechugas de pollo. ¿Con el que traje? Con la ensaladita, sí. Y ahora sí ya nos vamos. Ya nos vamos a ir a la casa. No voy a ir por aquí porque está bien lleno del otro lado. Creo que está cerrado. Sí. Ya llevo bien harto rato aquí, ¿no?, saliendo. Sí, era por el otro lado, ¿no? Tenías que cruzarte una más. Sí, pero estaba allí ocupado con los carritos, mejor tranquilo, mira, sí. Es que todos andan comprando en las tiendas por el buen fin, llevan regalos, llevan cosas de Navidad, salen con sus carros llenitos de muchas cosas. Comita, cosas, ropa, caratos. Y como hoy se acaba, pues con más ganas, con más ganas se quiere. Con más ganas compras, ¿verdad? Sí. Está casada en su aventura. Los niños no se deben poner ahí más y las fotos, ¿no? Mira, los muchachos van bien contentos con su televisión y grandotota. Para estrenar, para estrenar. Los jóvenes. Felices, felices. Y pues ya estamos acá. ¿Sí o no? Sí. Sí, foto, foto, foto. Ah, hay una foto. Están indatenidos aquí. Lo que no me dejan pasar, una foto. Muchas gracias por dejarme pasar. Señorita, ¿puedo pasar o no? Señorita, hola. Hola, hola. Mira, no me ve. Adiós. No me ve. Ahora sí. Vamos a agarrar esta carretera y ahora sí. Pollito. Nos vemos en la casa. Bye. Bye, bye. Pollito, pollito. Ven aquí, pollito. No me ve.